Saludos, Dios les bendiga. Este es el pastor Clark Allen. Somos de la Iglesia Bautista de Temple Heights y estamos haciendo la programación en español para que todo el mundo de habla hispana pueden disfrutar del mensaje de Dios. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Oremos. Padre celestial, Dios de la gloria, te damos gracias por la gloriosa oportunidad y el privilegio de predicar y renunciar tu santa palabra. Sabemos que la palabra es vida y da vida. Y pedimos que así sea hecho en cada uno de los oyentes. Si hay alguien descorazonado, que a través de este mensaje sus ánimos sean levantados. Padre, aquellos que están cabizbajos, Señor, que se animen, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Bendice todo lo que vamos a hacer en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar, como siempre, alabando al Señor Jesucristo y queremos cantar dos himnos alegres que traen honra y gloria a Cristo Jesús. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de Dios. En la ciudad de luz tendré tesoros y eterno resplandor por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La vida mundana jamás desearé. La vida mundana jamás desearé. Perfecta paz allá jamás desearé. Perfecta paz allá, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. El mundo no es mi hogar, amén, gloria a Dios. Vamos a cantar otro cántico para traer honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Esta vez les voy a entonar un cántico que aprendí en Puerto Rico al principio de Yo sé el salvo. Por allá, por el año 1966. Entenderemos nuestras angustias. Cuando tentado yo he deseado saber por qué hay muchos aquí que andan sin pruebas y sin cuidado mientras el mal me acecha a mí. Entenderemos nuestras angustias. Entenderemos nuestro pesar. Hermano mío nunca desmayes. Todo en el cielo se ha de aclarar. Hasta la muerte dijo el Maestro. Serás tu fiel y trabajarás. Todo a tu afán tan grande dejado. Cuando al ser estio calentrará. Entenderemos nuestras angustias. Entenderemos nuestro pesar. Hermano mío nunca desmayes. Todo en el cielo se ha de aclarar. Qué bueno era ese mensaje. A veces no entendemos el por qué estamos pasando las cosas aquí. Pero cuando estemos en gloria entenderemos nuestras angustias. Sabremos el por qué de todo porque entendremos en aquel momento la mente de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tener ahora una palabra de lectura bíblica. Les voy a invitar para que ustedes abren sus Biblias conmigo. Y nunca debe de faltar la lectura bíblica en la predicación. Porque la palabra de Dios es la autoridad suprema. No mi sentir. No mi forma de pensar. Sino la palabra de Dios. Todo debe estar basado sobre la palabra de Dios. Y vamos a tener una lectura bíblica. Ya que estamos celebrando el día de los padres. Una lectura muy apropiada. Con referencia a Abraham. Abraham que su nombre quiere decir padre de muchas naciones. Tal vez usted no sabía que Abraham quería decir eso. Padre de muchas naciones Abraham. En Génesis 18 el capítulo 18 el versículo 17 al 19. Dios está hablando. Jehová está hablando. Como dice en español. En inglés. The Lord is saying. En inglés dice. Dice así la santa palabra de Dios. Y Jehová dijo. Encubriré yo Abraham. Lo que voy a hacer. Habiendo de ser. Habiendo de ser. Habrán una nación grande. Y fuerte. Y habiendo de ser. Benditas en él. Todas las naciones de la tierra. Porque yo sé. Que mandará a sus hijos. Y a su casa. Después de sí. No de lo que dice. Dios sabía que Abraham iba a ser. Un padre excepcional. Y que iba a guiar a sus hijos. Y a su descendencia. Luego de él. Y dice. Que guarden el camino de Jehová. Haciendo justicia y juicio. Para que haga venir Jehová sobre Abraham. Lo que ha hablado. Acerca de él. Vamos a tener palabra de oración. Luego de esta lectura bíblica. Y entraremos de lleno. En el mensaje. Que tengo preparado. Para hoy. Oremos. Padre. Te doy gracias. Nuevamente. Por el privilegio. El honor. Y la dicha. Tan grande. De poder. Proclamar. Tu bendita palabra. Que salga con poder. Que salga con. Señor énfasis. Que corazones sean tocados. Plenamente. Con la pronunciación. De cada palabra. Ordena mis pensamientos. Y ordena mis palabras. Tú seas glorificado. En el nombre de Cristo. Lo pido todo. Amén. En esta mañana. Quiero hablarles. Sobre. Cómo tener. Una familia. Victoriosa. Creo que es un tema. Muy apropiado. Para el día de los padres. Cómo tener. Una familia. Victoriosa. Primeramente. Yo busqué. El sentido. De la palabra. Victoria. 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 Obtenemos. Victoria. Luego. De tener. Muchas luchas. Eso implica. Que. En cada familia. Hay luchas. Hay. En sí. Batallas. Que hay que. Luchar. Como padres. Y. Con padres. Con los hijos. Criándolos. Y en. En la vida. Del diario. Vivir. Hay muchas luchas. Pero la victoria. Se obtiene. Con. Luchas. Ganadas. Eso es. Lo que. Quiere decir. Victoria. Victoria. Quiere decir. Luchas. Ganadas. Y solamente. Podemos. Ganar. Las luchas. Con. El poder. De Dios. En nosotros. Con Cristo. Jesús. Podemos. Tener victoria. Con Cristo. Que sea. En sí. La prioridad. En nuestras vidas. Como individuos. Y la prioridad. De Cristo. Que sea presente. En nuestros hogares. Solamente. Así. Podremos. Tener. Victoria. Hoy día. Como todo el mundo. Puede ver. Alrededor del mundo. La obra. De Satanás. Haciéndose. Y deshaciendo. Satanás. Está atacando. El seno del hogar. Como nunca antes. Porque él sabe. Que destruyendo. Los hogares. El destruirá. Las vidas. Individuales. Destruirá. Las iglesias. Y destruirá. La nación. Y el mundo entero. Así que Satanás. Uno de sus ataques. Primordiales. Es. Al hogar. El hogar. Que Dios. Hizo. Noten una cosa. Satanás. Siempre. Ataca. Lo que Dios. Ha hecho. Como bien. Y. Dios. Hizo. El hogar. Para hacer algo. Bello. Y. Satanás. Quiere. Convertirlo. En algo. Destruido. Quiero. En esta mañana. Cuatro. Claves. De. Cómo. Puedes. Tener. Tu. Familia. Victoriosa. En Cristo. Jesús. Primeramente. Como padres. Tenemos. Que. Tener. Al. Señor. Jesucristo. Como prioridad. En nuestras vidas. Como parientes. Tenemos. Que. Escoger. Como padres. Tenemos. Que. Escoger. Él. Servirle. A él. Tú. Como padre. Que me escuchas. Tú. Como madre. Que me escuchas. Junto. A su esposo. Tienen. Que escoger. Juntos. Servir. A Cristo. Si sus hijos. No ven. Que ustedes. Escogen. Servir a Cristo. Quiero hacerles. La pregunta. Servirán ellos. A Cristo. Seguramente. Que no. Vemos. Esto. Bien. Claramente. Dicho. En el ejemplo. De Josué. Josué. Fue. El segundo. Líder. De guiar. El pueblo. De Israel. Luego. De la muerte. De Moisés. Y quiero. Traer su atención. A Josué. Capítulo. 24. El versículo. 14. Y el versículo. 15. Josué. Capítulo. 24. El versículo. 14. Y el versículo. 15. Y que aquí. Vemos. La primera. Clave. De tener. Victoria. En nuestro. Hogar. Dice así. Ahora. Está hablando. Josué. Y él dice. Pues. Temer a Jehová. Y servirle. Con integridad. Y en verdad. Y quitar de entre vosotros. Los dioses. A los cuales sirvieron vuestros padres. Al otro lado del río. Y en Egipto. Y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová. Escogeos hoy. A quien sirváis. Si a los dioses. A quienes sirvieron vuestros padres. Cuando estuvieron al otro lado del río. O a los dioses. De los amoreos. Y en cuya tierra. Habitáis. Pero la última frase. Es la clave. Pero yo. Y mi casa. Serviremos. A Jehová. Aquí vemos. La primera clave. De tener. Una familia. Victoriosa. Como padres. Tenemos. Que escoger. Servir. Servir. A Cristo. Servir. A Dios. Como prioridad. En nuestra vida. Pero yo. Y mi casa. Serviremos. A Jehová. Ha escogido usted. Servir a Jehová. Se muestra. Se ve en su vida. Y esto nos trae. El segundo. La segunda clave. De tener. Una. Vida. Victoriosa. En el hogar. Familias. Victoriosas. Existen. Donde. Se enseña. El. Señor. Por ejemplo. Propio. Nuestros. Hijos. Y nuestros. Nietos. Ven. En nosotros. El. Ejemplo. Vivo. De que. Servir. Servimos. Al. Señor. Jesucristo. Y esto lo vemos. En la. En los versículos. Claves. Que leímos. Al principio. Y quiero. Traer su atención. Nuevamente. Allí. En. Génesis. Dieciocho. El. Versículo. Diecisiete. Al. Diecinueve. Dios. Está. Hablando. De. De. Abram. Y él. Dice. Y Jehová. Dijo. Encubriré. Yo. Abram. Lo que. Voy a hacer. Lo que. Él se refiere ahí. Es lo que. Él iba a hacer. A. A Sodoma. Y a Gomorra. Y Lot. Su sobrino. Vivía. Allí. En esos pueblos. Perdidos. Y entonces. Dios. Iba. A. A. Decir claramente. Abram. Lo que él iba a hacer. Él iba a destruir. Esas. A. Esos pueblos. Mundanos. E. Inmorales. Y dice. Y habiendo de ser. Abram. Una nación grande. Y fuerte. Y habiendo de ser. Benditas en él. Todas las naciones de la tierra. Porque yo sé. Que mandará a sus hijos. Y a su casa. Después de sí. Que guarden el camino de Jehová. Haciendo justicia. Y juicio. Para que haga venir. Jehová. Sobre Abraham. Lo que ha hablado. Acerca de él. O sea. Que Dios. Sabía. Que en Abraham. Podía. Confiar. Porque Abraham. Vivía. Lo que. Decía. Abraham. Vivía. Una vida. Victoriosa. Su fe. Estaba. Anclado. En Jehová. Nuestro Dios. Y nosotros. Vemos. Que eso es la segunda clave. Que nosotros. Necesitamos. Si vamos. Si vamos a ver. Victoria. En nuestras vidas. Quiero. Traer. Su atención. Al libro de. Deuteronomio. Deuteronomio. Es el. En el capítulo. Seis. El. Versículo. Cuatro. Al siete. Deuteronomio. Capítulo. Seis. Versículo. Cuatro. Al siete. Dios. Está hablando. Y dice así. Oye. Israel. Jehová. Nuestro Dios. Jehová. Nuno. Es. Llamarás. Al Señor. Tu Dios. Con todo. Tu corazón. Y con toda. Tu alma. Y con todas. Tus fuerzas. Y estas palabras. Que yo. Te mando. Estarán. Sobre. Tu corazón. Y las repetirás. A tus hijos. Y hablarás. De ellas. Cuando. Cuando. Estando. En tu casa. Y andando. Por el camino. Y al acostarse. Y cuando. Te levantes. Y note. El verso. Ocho y nueve. Yo seguí leyendo. Y meditando. Y mire. Mire esto. Y las atarás. Como una señal. En tu mano. Y. Estarán. Sobre los. Frontales. De tus ojos. Y las escribirás. En los. Postes. De tu casa. Y en tus puertas. Ah. Yo recuerdo. Que a mí. Siempre. Me ha gustado. Y yo no sabía. Por qué. Pero. Encuentro. En esos versículos. El por qué. Me gusta. Tener. Frases. En las paredes. En la casa. Porque. Sin darnos. Ni cuenta. Pasamos. Por el lado. Y. Inconscientemente. Leemos. La frase. Y. Y eso. Trabaja. Sobre nuestra. Conciencia. Y nuestros hijos. Y los que moran. En la casa. Con nosotros. Al ver esos. Versos. Bíblicos. En diferentes. Partes. Dentro. De la casa. Les trabaja. En su mente. Y. Y. Meditamos. En las cosas. De Jehová. Y entonces. Al meditar. En las cosas. De Jehová. Inconscientemente. Vivimos. La palabra. De Dios. Amén. Así que. Vemos. Dos claves. Para tener. Una vida. Victoriosa. Primeramente. Tenemos. Que decidir. Propiamente. Como padres. Pero yo. Y mi casa. Serviremos. A Jehová. La segunda. Clave. Tenemos. Que. De. Enseñar. Por ejemplo. Propio. Que. Nosotros. Amamos. A Dios. Y. Queremos. Servirle. Con todo el corazón. Los hijos. Deben de ver. En. La mamá. Y el papá. En el hogar. O en los abuelos. Que ellos. Aman. Y eso. Le sirve. De conciencia. A los hijos. Y a los nietos. El tercer. La tercera. Clave. Que quiero traerles. De tener una vida. Familial. Victoriosa. Familias. Victoriosas. Existen. Donde Dios. Es. Honrado. Por cada miembro. Y cada miembro. Es. Y se siente. Importante. Nuestros hijos. Nuestros nietos. Necesitan. Necesitan. Vernos. A nosotros. Como padres. Y como abuelos. Honrando. A Dios. Ellos. Necesitan. Vernos. Orando. Ellos. Necesitan. Vernos. De vez en cuando. Leyendo. La palabra de Dios. Ellos. Necesitan. Escucharnos. Cantando. Cánticos. A Jehová. Solamente. Así. Los hijos. Absorben. En sí. La verdad. De que. La vida. Victoriosa. Es. Centrada. Alrededor. Del Señor. Nuestro Dios. Dios. Honrado. Y entonces. Cada uno. Se siente. Importante. Sabes. Yo he notado. Que. En muchos hogares. A veces. Tienen varios hijos. Y hay un hijo. Que es. Como. Mimado. Más. Que los demás. Eso no debe de ser. O un hijo. O hija. Favorito. Eso es un mal. De los padres. No debemos de hacer eso. Nuestros hijos. Cada uno. Deben de sentirse. Importante. Amén. Porque la Biblia. Dice. Que cada ser. Viene a este mundo. Con un propósito divino. Amén. Cada uno. Venimos con un propósito divino. Podemos ver. Versículos. Para respaldar. Respaldar. Este punto. Perdóname. En el salmo. Ciento. Veintisiete. Salmo. Ciento. Veintisiete. Versículo. Tres. Al. Cinco. Salmo. Ciento. Veintisiete. Versículo. Tres. Al. Cinco. No tengo una cosa. A mí me encanta este primer versículo que vamos a leer. Salmo ciento veintisiete. Tres al cinco. Versículo tres. He aquí. Herencia de llevar. Son los hijos. Cosa de estima. El fruto del vientre. Cada hijo tuyo. Cada nieto que 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 tú tienes o posees son herencia de Jehová nuestro Dios. Fíjese lo que dice ahí. Como saetas en manos del valiente. Así con son los hijos ávidos en la juventud. Bienaventurado o en otra palabra bendecido el hombre que llena su aljaba de ellos. La aljaba era el lugar donde ponían las flechas. No serán avergonzado cuando hablaré con él con los enemigos en la puerta. Y miren lo que dice el Salmo ciento veintiocho. El siguiente ahí. El versículo uno al cuatro. Salmo ciento veintiocho. Versículo uno al cuatro. Bienaventurado o bendecido todo aquel que teme a Jehová que anda en sus caminos. Cuando comieres el pan de sus manos. Bienaventurado será y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y aquí así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y no te brinquen al verso seis. Me encanta el versículo seis. Dice y verás a los hijos de tus hijos. Qué quiere decir eso? Vas a ver a tus nietos. Yo tengo un diácono en la iglesia y él tiene ocho hijos y todavía no tiene ningún nieto. Y él me dice. Ay, pastor, cuánto desearía tener nietos. Ay, sí, los nietos son una bendición. Y recuerda que cada niño, cada niña, cada hijo, cada nieto y nieta son herencia de Jehová. Cada uno es importante y ellos deben de sentirse importante en tu presencia como padre y madre. Nosotros debemos de darles importancia y cuando les subimos el autoestima a nuestros hijos en esta forma, tenemos familias victoriosas. Amén. Familias victoriosas. Las familias victoriosas se edifican el uno al otro. No pisotean, no insultan, sino no de la palabra que estoy diciendo edifica el uno al otro. Ellos cuidan el uno del otro con amor y para estos versículos vamos a ver el libro de Efesios. Efesios capítulo cuatro, el versículo quince y dieciséis. Efesios cuatro, quince y dieciséis. Dice así en la santa palabra de Dios. Efesios cuatro, quince y dieciséis. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. En aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las conyunturas que se ayuden mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro reciba su crecimiento para ir. No te lo que dice aquí edificándose en amor. Las familias victoriosas se edifican el uno al otro en el seno del hogar en amor. Dicen frases amorosas. Dicen frases edificantes. Dicen se oye en los hogares victoriosos. Buenos días. Cómo están hoy? Cómo pasaron la noche? Descansaron bien? Y luego cuando alguien hace algo bueno, óigame lo hiciste muy bien. En palabras edificantes, palabras estimulantes. El amor no solamente se dice, el amor se muestra. Ayúdense uno a otros. Cuiden el uno al otro en el amor de Cristo. Miren el capítulo cinco de Efesios. Efesios capítulo cinco. El versículo uno y dos. Efesios cinco uno y dos. Se pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Oígame olor fragante quiere decir como un perfume. El hogar de un cristiano espiritualmente debe tener olor a perfume espiritual todo el tiempo. Se debe sentir la presencia de Dios en cada esquina del hogar. Amén. Eso es un hogar victorioso. Y entonces le voy a repasar los cuatro puntos que le traje. Las claves de tener una familia victoriosa. Y esto es un mensaje a los padres, pero se puede lo pueden aplicar las madres también. Primeramente, como padres, tenemos que tener al Señor como prioridad y tenemos que escoger servirle y digan en tu corazón, padres, yo y mi casa serviremos a Jehová. El segundo, la segunda clave para tener tu familia victoriosa. Voy a servir al Señor como ejemplo para mi esposa, mis hijos y mis nietos. Ellos deben de ver en ti que no solamente habla de tu fe, sino que vives tu fe. Amén. Vives tu fe. Tercero, una familia victoriosa es donde Dios, nuestro omnipotente, es honrado por cada miembro y cada miembro se siente importante. Amén. Les recuerda, la Biblia dice que nuestros hijos son herencia de Jehová. Cada uno son diferentes, pero cada uno es importante. Amén. Cada uno es importante y ayudemos a levantar en sí el sentir de importancia de cada hijo. Cada uno tiene un propósito divino para cumplir en esta tierra durante nuestra vida. Y el cuarto punto de tener una familia victoriosa. La familia victoriosa se edifica uno al otro. Ellos cuidan con ternura el uno al otro en amor. Se habla con palabras amorosas. No se habla con palabras denegrantes. Nunca digas a tu hijo estúpido. Nunca digas. Hay a veces. Yo he escuchado a esposa y dice. Ay, el esposo mío este. Ay, yo no sé de dónde vino este. Este es un necio. No, 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 no. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Usted, hermana, si usted habla de su esposo así, confiesa. Confiésate. Eres de mal ejemplo a tus hijos. Levanta el ánimo de tu esposo cuando hace algo bueno. Usted, caballero, cuando tu esposa hace algo bueno, levántela el ánimo. Cariño, esa comida fue deliciosa. Y que tus hijos te oigan. Gracias, mi amor. Muy bien. Tenemos que criar nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros nietos. Edificándonos unos a otros en el amor de Cristo. Recuerda, el amor no solamente se dice, el amor se demuestra. Y si nosotros ponemos estos cuatro puntos en práctica, vamos a tener familias victoriosas en Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar. Padre, te doy gracias por la oportunidad de traer este mensaje de tu Santa Palabra que sirva de ánimo a cada padre escuchando. Y nosotros les deseamos felicidades en este su día y que su familia los ayude a celebrarlo plenamente. Padre, bendice los padres escuchando. Bendice las madres que pueden ayudar a su esposo a ser mejor hombre de Dios. Señor, bendice a los hijos a ver a sus padres honrando y glorificando al Señor. Bendice a los que ven este mensaje que de ahora en adelante sean más familias victoriosas en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Y usted que me escucha, que tal vez nunca ha recibido a Cristo. Yo quiero exhortarte. ¿Por qué no lo recibas? ¿Por qué no abres tu corazón ahora mismo conmigo? Si usted se siente vacío, si su hogar se está desplomando, ¿por qué no recibes a Cristo? Ora conmigo. Padre celestial, yo te necesito. En este momento abro mi corazón. Te declaro como Señor y Salvador. Ayúdame a partir de hoy a vivir por ti. Y que mi esposa y mis hijos y mis nietos vean la diferencia que solamente tú puedes hacer al hacerme nueva criatura. Bendecido tu nombre. Gracias por salvarme. En el nombre de Cristo lo pido. Amén y amén. Qué glorioso, qué glorioso, qué glorioso la palabra de Dios. Les invito. Si usted hizo decisión en Cristo, déjenos gozarnos contigo y pueden llamarme al teléfono, al teléfono código de área 813-985-5292. Repito, 813-985-5292. Somos la iglesia bautista de Temple Heights. Temple Heights Baptist Church, 5020 Puritan Road, Tampa, Florida, 33617. La oficina está abierta de lunes a viernes de 9 a 2. Si tienes alguna pregunta. Si usted es miembro de la iglesia y no ha podido venir durante este tiempo del virus de corona y comprendemos eso. Si usted quiere contribuir con tus diezmos y ofrendas, puedes enviarlo a Temple Heights Baptist Church, buzón de correo o P.O. Box number 290-392. Repito, 290-392, Tampa, Florida, 33687. Gracias por escucharnos. Esperamos que pases un día fabuloso con su familia. Bendecido por el Señor. Manténgase saludable. Manténgase victoriosos en Cristo Jesús.